Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el primer día de la actualización 7-2 en Ion-N-A. Que tiene algunas diferencias con la versión de Ion Europa. O Gameforge. Ya que es la versión completa de la 7-2 el de N-A-Jaja. Como veremos en este vídeo. No solo una parte de la actualización como lo tenemos ahora en Gameforge. Como podéis ver, nada más entrar ya nos aparecen las misiones nuevas. Nos darán el reloj de arena para entrar a Catalán Rojo. Misiones de los ayudantes del Windestream, o eso. Los que nos dan equipo legendario PvE y PvP gratuitos en la Krum. Cuando llegamos a nivel 76. Igual que en Gameforge. Por tanto es buena opción para volver. Ya que nos darán un equipo legendario decente cuando llegamos a nivel 76. Para poder comenzar bien a nivel 80. Aparte darán más cosas que en Gameforge. Y tenemos también varios eventos. En uno de los cuales nos darán el mejor equipo PvE del juego. Ya subido a más 10 pero para 30 días. Como vamos a ver más adelante. Bien. Lo primero iremos a la Krum. Para tomar el equipo legendario que nos regalan los del evento de Windestream. Aquí están. También vamos a tener un nuevo NPC Subo, que nos dará bufos estos días. Como podéis ver. Tomaré todas las misiones y premios que nos dan los NPCs ahora. Y ya está. Voy a tirar algunas cosas del inventario que no tengo sitio para nada jaja. Y abriré los cofres del evento que nos han dado para ponerme el equipo nuevo legendario. Algunos jugadores como veis ya tienen minion dorados. Yo aún tengo uno de rango B en A yonene a jaja. Tendré que entrar más para sacar un rango A. Ya vacié un poco el inventario. Ahora me haré los sets nuevos PvE y PvP, con los equipos que me acaban de dar del evento. Y ya está. Decir también que en A yonene a los NPCs de Windestream nos darán dos cajas con accesorios legendarios a elegir. Cosa que en Gameforge creo que no daban, solo daban el equipo. Luego si venimos aquí. En este NPC de la Krum. El que usamos para purificar el equipo y subirlo de nivel. Podemos mejorar también los estigmas. Como podéis ver. Aunque es algo caro jaja. En Gameforge creo que aún no tenemos esta función, si no me equivoco. Ahora iremos a Dumaja. Para entrar a Red Catalam y ver algunas novedades y más eventos. Como podéis ver. Ya la primera diferencia con la versión de Gameforge. Tenemos las fallas para entrar a Red Catalam directamente en la plaza de Estelusia. Al lado del broker, o agente comercial. Por tanto no tenemos que andar buscando las fallas por todo el mapa jaja. También tenemos más instancias repartidas por el mapa. Creo que son de los cubos, o eso para sacar los cubos. En la versión de Europa tampoco tenemos de eso aún. Aquí mismo está la falla como podéis ver. Voy a entrar a Red Catalam directamente, para dar un paseo jaja. Y ya entramos. No hay muchos jugadores en esta zona inicial. Aparte es la hora de comer también en Najaja. Y tarda en actualizarse también. A mí al menos me ha tenido que bajar casi 12 gigabites antes de empezar a jugar. Ya están llenándolo de kisk jaja. Aquí tenemos la falla para cuando queramos salir. Otra cosa también, decir que si morimos en este mapa salimos fuera. A no ser que nos reviva alguien, o tengamos piedras, o un kisk en catalán para revivir en él. Si leéis las notas del parche que están en la página de Ayonenea. Pone que también podemos acceder a Red Danaria. Es decir Cantalón Sur que sería en Europa si no me equivoco. Yo no jugué mucho en esa actualización jaja ya que es justo cuando empecé con Ayon. Cuando quitaron esos mapas. Lo de Red Danaria no sé si es una equivocación. Ya que yo sepa eso se introduce en la actualización 7-5 no en la 7-2. Aparte que también pone que han puesto el asedio de Prades. Para 96 jugadores en Red Danaria. Que si no recuerdo mal eso se introduce en la 7-5 jaja. Pero tendré que mirarlo mejor. Quizás si lo han puesto, no lo sé aún, ya que tampoco puedo entrar en N ahora de asedios. Daré una vuelta por aquí antes de irme. Me mataron jaja. Solo quería entrar en esa zona. En Red Catalan, o Crimson Catalan como se llama en N.A. Creo que salen más bichos también tipo de raid. Que en Gameforge yo no he visto. Intentaré entrar en esa zona. Aunque creo que me mataran los guardias jaja. Ahora iremos de nuevo a Dumaha para ver otro evento que han puesto. Donde nos darán uno de los mejores equipos PVE del juego, sino el mejor. Ultimate del rojo subido a más 10. Para 30 días entre otras cosas. Estos son los NPCs del evento nuevo. Si hablamos con ellos, nos darán equipo y armas Ultimate del rojo. Para 30 días que nos pueden venir muy bien para hacer cualquier instancia PVE del juego. Y así sacarnos el equipo que necesitamos. Es decir, con este equipo y armas del evento. Yo creo que es posible hacer instancias como Senekta, Makarna, Prometumi laboratorio de Estela sin problemas. Si tenemos algunas alas y accesorios legendarios al menos. Y transformación amarilla buena para nuestra clase. O con legendaria si tenemos Jaja. Por tanto está genial este evento. Para poder hacer instancias PVE y así conseguir Kina. Conseguir equipo PVE, o lo que necesitemos. Las cajas que nos dan duran 7 días. Por tanto tenemos que abrirlos antes de 7 días para que no desaparezcan. Pero las armaduras y armas luego nos duran 30 días. O un mes, tiempo más que suficiente para hacer instancias si disponemos de tiempo para jugar. Luego los otros NPCs que tenemos al lado también nos pueden dar algunas misiones. O más cosas aún. Por tanto está lleno de eventos la actualización Jaja. En mi opinión está mejor que la versión de Gameforge la versión de NA. Ya que nos trae la actualización 7-2 completa, no sólo una parte de ella. Y con más novedades y eventos. El evento de las flores, o de la pora no sé aún muy bien como va Jaja. Para terminar como podéis saber, otra de las novedades de la 7-2 es la arena de duelo. Que se encuentra debajo de la plaza de Estelusia. Aparte de nuevas instancias como la mansión de Beriluner, o como se llame Jaja. Y Crimson Catalan y demás cosas que antes hemos visto. Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!